Un menor de edad resultó con lesiones de consideración al recibir una descarga eléctrica justo cuando jugaba en un árbol en la colonia Nueva Galicia. El comandante de bomberos de Cajeme Osvaldo Villagrana Amaro explicó que los elementos bajo su mando participaron en el rescate del menor. Lo bajaron del árbol y lo trasladaron a un hospital para su atención médica. Un juego de niños común de trepar árboles termina generando este accidente. Un árbol muy alto y en medio del mismo árbol cables energizados. La falta de precaución o juego de niños, una diversión de niños vaya termina por ocasionar esta lesión. Es un daño neurológico, una alteración neurológica. Encontramos a un menor de 12 años semi inconsciente con pues delicadas quemaduras de primero y segundo grado en diferentes partes del cuerpo. El jefe de bomberos pide a los padres de familia que tomen precauciones con sus hijos y los vigilen constantemente. Espera que no se presente un caso más. Si es importante la supervisión de los padres, como bien comentas, asegurarnos de que el lugar donde se divierten nuestros hijos sea precisamente seguro y estar de alguna manera con la tranquilidad de que no van a pasar este tipo de accidentes. Imágenes y edición de Cristian Basáñez. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.